Después de más de cinco años de combate en Siria, las tropas estadounidenses comenzaron a retirarse del noreste sirio para permitir la ofensiva militar turca que busca crear una zona segura, horas después de que Washington confirmó que no apoyaría dicha operación. La retirada de las tropas estadounidenses del norte de Siria ha comenzado, confirmó el presidente turco, Tayyip Erdogan, este lunes tras sostener una conversación telefónica con el presidente Donald Trump. Las Fuerzas Democráticas Sirias, una alianza que incluye a las milicias kurdas sirias apoyadas por Estados Unidos, criticaron la decisión estadounidense por considerar que anulará cinco años de logros en la batalla contra el grupo extremista Estado Islámico y acusaron a Washington de no cumplir con sus compromisos. Ante el repliegue estadounidense, el coordinador humanitario regional de las Naciones Unidas para Siria, Panos Mautsis, expresó su preocupación sobre la situación de los civiles en la zona. No sabemos qué va a pasar, nos estamos preparando para lo peor.